Lo más importante es que el negocio, para que sea de verdad frutífero, tiene que ser para las dos partes. Nosotros no vamos a ir a Bulgaria para tratar de esquilmar ni hacer nada, sino que vamos a ofrecer lo que nosotros tenemos, pero también para que ellos se beneficien de esta relación que hay. Durante los próximos días la delegación búlgara visitará a Ourense. Esta mañana se establecían los primeros contactos con los empresarios. Han venido a Ourense, van a conocer empresas, pero van a conocer nuestra cultura y van a conocer a los hombres y mujeres orensanas. Esto nos va a permitir en gran medida interrelacionar en el mundo de las emociones y nosotros entendemos que la emoción provoca la acción y la razón provoca la conclusión. Como consecuencia de todo ello, estos dos mundos son fundamentales en este tipo de misiones para que no queden anclados a veces en caminos sin demasiada salidez.